¡Woo! ¡Colombia! ¡Bienvenidos! ¡El show va a comenzar! ¡Aquí es que ya llevamos mis pies para ganar! ¡Ludios, cariño, excelencia! ¡Colombia, finza! ¡Ave María! ¡Cuándo se las guía! ¡Si me quisiera! ¡Ave María! ¡Cuándo se las guía! ¡A mis dos cielos! ¡Todo te maría! ¡Golombia, excelencia! ¡Ah! ¡Cuándo se las guía! ¡Aquí es que ya llevamos mis pies para ganar! ¿Cuándo se las guía? ¡Ele! ¡Cuándo se las guía! ¡Aquí es que ya llevamos mis pies para ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!